En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM1220 y hasta las 11, le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Periodismo a Diario Periodismo a Diario Periodismo a Diario Bueno, nueve veintidós minutos y después de haber charlado un ratito con Carlos Klerich y de haber trazado un primer panorama de lo que nos aguarda en esta semana la primera efectiva del mes de noviembre bueno, ya tenemos aquí todos los diarios sobre la mesa como solemos decir y por supuesto vamos a hacer un pequeño resumen resumen que ya por otra parte hemos empezado pero que tiene que ver con la economía en general con temas que hacen a la correlación entre el dólar, las tasas de interés la recesión, la cuestión del menor crédito debido a las altas tasas, por supuesto la cuestión del menor consumo debido obviamente a que el bolsillo plaquea la cuestión correlativa de los salarios que van a tener que ajustarse evidentemente todo esto es una especie de círculo en el cual está inmersa la economía que es lo que por otra parte parece que ahora quiere buscar el gobierno así que vemos un montón de titulares al respecto en los diarios de hoy el gobierno detecta menor suba de precios apunta 2,3 para noviembre dice el cronista comercial caída récord en préstamos a privados en el primer mes del plan Sanleris dice va en negocios salarios en baja y tasas altas deprimen el consumo comenta el diario El Economista gobierno apuesta a las PPP para que haya créditos a pymes dice el diario Ámbito Financiero en la etapa de la Nación el gobierno amenaza a las empresas con sanciones si no inician las obras públicas y una nota firmada por Guillermo Oliveto la sociedad ya ajustó sus expectativas a la baja en relación al consumo bueno como verán son todos temas que se van correlacionando y me queda alguno que por ahí no están los titulares de etapa pero que habría que sumar que son las negociaciones paritarias que se están tratando de reabrir para ver si se puede llegar en casi todos los casos al 40% que pactaron los camioneros y alguno que otro gremio pero está la cuestión del Estado donde ahí va a ser mucho más difícil que se puedan conseguir porcentajes superiores se habla de un aporte del Estado a fin de año como suma fija, etcétera, etcétera pero verdaderamente el tema está complicado para todo el mundo el bolsillo flaco no se compra la recesión las empresas no se bancan tan altas tasas un círculo que se ha transformado en una cuestión viciosa en este momento solamente el gobierno podría estar marcando un pequeño éxito en que el dólar se ha quedado planchado desde hace dos semanas vamos a ver por cuánto tiempo así que ahí están dadas las cosas ¿cómo te va Rafael Saralegui? buen día, ¿cómo estás? buen día Hugo, muy bien, ¿cómo estás? bien, te pregunto antes de los temas del día te pregunto por algo que leí no me pregunto en qué diario pero por ahí vos ya lo escuchaste la Corte tiene un par de temas dando vueltas que obviamente podrían afectar las cuentas públicas uno de ellos puntualmente el tema de los ajustes de los jubilados sí está también el tema del aporte del aporte de los jueces al impuesto a las ganancias el tema de las ganancias exacto bueno uno afectaría las cuentas públicas en menos y el otro en más claro pero he leído en algún lado declaraciones de Horacio Rosati uno de los jueces de la corte diciendo algo así como la corte no va yo lo voy a cambiar un poco pero es la idea la corte no va a cajonear los temas los va a tratar lo más rápidamente posible escuchaste algo se sabrá algo hay mucho ruido en tribunales creo que esto tiene que ver con el cambio de presidencia de la corte la entrada de Carlos Rosencrantz por Ricardo Lorenzetti y se sabe que el tema jubilaciones es un tema que está pendiente que afecta a muchísima gente además y que afecta a las cuentas públicas afecta a las cuentas públicas pero la corte no mira el presupuesto sino la ley claro mira la ley y si hay una vulneración de los derechos de los jubilados y se sabe que entonces tras el cambio de la presidencia del tribunal había una intención de esto de no cajonear las causas porque la atribución del presidente era decidir cómo se vota cada expediente y cuándo se vota recordemos que la corte no tiene plazos a diferencia de lo que establece el código para el resto de los jueces de las instancias inferiores no tiene una fecha o un plazo previsto para fallar entonces depende claramente de la voluntad de los jueces cuando esto salga o no a la luz y está claro que siempre se había dicho que cuando con el cambio de la presidencia uno de los temas que estaba por resolver sí o sí era el tema de los haberes jubilatorios así que no hay que extrañar que salga o que esté en discusión en estas próximas semanas si no me parece que esto que leí yo tanto que no me acuerdo tanto estuviera en un gran titular no pero Rosati hizo esa declaración por eso es evidente que eso está en discusión y que cuando estaba Lorenzetti había un manejo más político de la corte y si querés en sintonía a veces con la Casa Rosada con Rosencrantz no se va esto no va a cambiar en el sentido de que Rosencrantz no es un enemigo de la Casa Rosada pero la nueva conducción digamos colegiada de la corte porque esto es lo que se está buscando que haya menos decisiones personales entonces la nueva mayoría que se constituya a partir de ahora me parece que este tema es uno de los que están agentes pero la clave creo que vos la estás dando Rafael cuando decís que depende del presidente de la corte generar la agenda de los temas que se van a estudiar a tratar y a resolver y cómo se van a ir votando ahora pero ahora los otros jueces también le pueden decir a Rosencrantz bueno resolvamos esto que está pendiente con esta nueva te diría mayoría circunstancial que se constituyó a partir de la salida de Lorenzetti de la presidencia bueno enseguida estoy con vos porque hay otros temas que se vienen en la semana me voy al encuentro de Gerardo Puig porque hemos tenido fecha la número 11 pero además está todo este culebrón de Boca River de los de los visitantes de los horarios de los días los presidentes Mauricio Macri bueno todo todo metido en el mismo en la misma olla así que cuál es la penúltima Gerardo cómo te va buen día un buen día buen día para todos nunca mejor definido este culebrón y me parece que no me equivoco en nada si digo que va a haber varios capítulos más de aquí hasta que se defina todo faltan más de tres semanas que serán eternas por lo pronto por lo pronto y obviamente que insisto va a seguir habiendo capítulos ayer en un programa de de televisión de América que conduce Luis Novaresio confirmaron si había alguna duda tanto Donofrio como Daniel Angelici que los partidos los dos partidos el primero en cancha de de Boca y el segundo y el definitorio en el monumental van a jugarse sin público visitante así es esto era una 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 verdad que que todos ya sabíamos pero faltaba la confirmación oficial bueno los clubes obviamente decidieron que se juegue sin público visitante así que en el en la bombonera el el sábado y ahí falta todavía la última confirmación porque los dos clubes quieren jugar los domingos así es hay que estar atento con esto porque tanto Boca como River quieren que se juegue domingo así que hoy en principio es sábado sábado cuatro de la tarde en la bombonera sin público visitante recordemos que el cambio de fecha depende de la Conmebol ¿no? eso sí eso sí ahí más allá de que la Conmebol pueda llegar a escuchar sugerencias o pedidos de los clubes ya depende de la Confederación Sudamericana porque esto obviamente está muy vinculado a la televisión claro así que habrá que habrá que ver qué ocurre con eso eh y el 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 sábado eh lo que lo que se supo también eh muy sí vinculado a la Confederación Sudamericana fue eh la sanción a Marcelo Gallardo y la desestimación del reclamo de gremio eh ahí fue que supimos ya oficialmente que River va a ser el rival de Boca porque todavía estaba este asterisco ahí en el en en los eh comunicados que daba la Confederación Sudamericana respecto de los días y los horarios y el arbitraje y demás eh bueno entonces se supo que desestimaba el reclamo de gremio por lo tanto se confirmaba que River va a ser el finalista y después en medio de las especulaciones respecto de cuánto iban a sancionar a Marcelo Gallardo que hablaban de cinco a siete meses que incluso especulaban y desde Brasil se agitaba el fantasma de que iba a ser muy severa la sanción finalmente cuatro partidos a Marcelo Gallardo uno solo con prohibición incluso de entrar al estadio que es el primero Gallardo no podrá ir a la bombonera y obviamente no comunicarse de ninguna manera con sus ayudantes después los otros tres partidos que le sigan el más importante obviamente la definición en un monumental de la semana siguiente ahí va a poder ir al estadio pero como debía ocurrir y no ocurrió en Porto Alegre no podrá hablar con los jugadores ni bajar al vestuario bueno eh está bien yo creo que es un como definíamos un culebrón ya veremos como termina todo esto lo del fin de semana que viene si el partido finalmente pasa al domingo lo que hay que hacer es transportar todos los partidos del domingo de la fecha 12 de la Superliga al sábado con lo cual ahí no habría demasiado problema con la televisión pero el fundamento del cambio es que ambos presidentes consideran que hay muchos miembros de la colectividad judía que son hinchas de Boca y de River que los sábados guardan una cuestión de tipo religioso y que no la no la pueden vulnerar para ir a la cancha por lo tanto es lo que se esgrime para pedir el cambio del sábado para el domingo así que veremos esa página todavía no está escrita pero depende de la Conmebol decíamos que se cerró la fecha 11 bueno Racing sigue puntero ¿no es cierto? Gallardo puntero diríamos exactamente y una buena ventaja sobre su inmediato perseguidor en este caso es Atlético Tucumán que tiene un partido pendiente hoy la ventaja es de 7 puntos una buena diferencia que ha sacado el equipo que dirige Eduardo Cordell tiene 26 unidades la academia que ayer le ganó a Nules 1 a 0 en el cilindro de Avellaneda y obviamente dio un pasito más en su objetivo apenas quedó Racing eliminado de la Copa Libertadores dijo Eduardo Caudet tenemos la obligación de ganar el campeonato bueno lo está peleando Racing y de a poquito va va dando pasos bien bien importantes ayer con el triunfo gracias al gol de Jonathan Cristaldo de cabeza que le permitió imponerse a un Nules que viene ahí de capa caída el equipo de Felipe después de haber sido también eliminado de la Copa Argentina a mano de Rosario Central ni más ni menos bueno entonces Racing ahí arriba defensa y justicia la expectativa porque debe tres partidos todavía uno lo va a jugar esta noche otro que está la expectativa es Huracán que también va a jugar esta noche así que bueno habrá que esperar igualmente para que se que se completen estos partidos para ver cómo se equilibra la tabla pero evidentemente lo de Racing hasta el momento es una gran campaña repasemos que River perdió y que Boca ganó exactamente eso te iba eso te iba a contar estaba estipulado que jueguen ambos el sábado porque se suponía que la final se iba a disputar el miércoles bueno ya eso obviamente quedó así más allá de que de nuevo en principio la primera de la Libertadores va a ser el sábado próximo River visitó en Quilmes a estudiantes de La Plata y no le fue nada bien perdió 1 a 0 frente al equipo platense que dirige el Chino Benítez un gol de un ex River la Gata Fernández con un desvío en el medio en un tiro libre pero bueno buen triunfo de estudiantes ante un River muy deslucido jugó con varios habituales titulares o futbolistas con mucho rodaje me refiero a Nacho Fernández Martínez Lucas Prato Ignacio Escoco jugó Pinola bueno la verdad que era un buen equipo de River sin embargo jugó muy por debajo de lo que se esperaba rendimientos individuales muy pobres y estudiantes sin brillar obviamente le alcanzó para quedarse con la victoria por 1 a 0 y esto fue el caso de Boca que jugó en la bombonera que no empezó nada bien que empezó perdiendo frente a Tigre pero que después sobre todo en el segundo tiempo con un sprint final muy importante un ingreso interesante de Cristian Espinosa el ex Huracán que debe haber tenido sus mejores minutos en Boca o cerca porque entró y lo hizo muy bien Boca terminó ganando 4 a 1 una buena victoria del equipo ante su gente lo cual obviamente le permitió al hincha palpitar ya lo que será la primera final que justamente se va a disputar en la bombonera claro si lo de Espinosa fue interesante en cuanto a que dio dos asistencias y una con un caño incluido y de espaldas realmente fue el último el tercer gol el de Tevez ¿no? exactamente sí pero principalmente por esto que dio la sensación de que era la Espinosa que Boca fue a buscar esto de ser muy decidido para atacar en el uno contra uno muy rápido y agresivo no se había visto mucho en este caso fueron 3, 4 jugadas las que hizo dos muy importantes que terminan en goles pero pero ya con eso incluso con solo con eso fue de lo mejorcito con la camiseta de Boca bueno por último chiquito ¿quién ganó París? bueno ahí lo tuvimos a un Novak Djokovic que fue realmente muy bueno lo de lo de esta semana ¿no? en semifinales eh había enfrentado a a Roger a Roger Federer y y bueno y ahora fue el el Master 1000 de de París bueno ahí estamos con con el resto de las novedades en un ratito si te parece Gerardo continuamos un abrazo bueno continuamos en un rato nada más Rafael ahora sí ¿qué otros temas tenés por allí anotados para para apuntear me parece que más de la órbita policial ¿no? te diría que sí más del lado de lo policial ¿no? la muerte de este director de teatro hoy está en la tapa de Clarín Omar Pacheco que apareció horcado en una sala teatral la misma sala teatral teatral que la había fundado la cual era eh director la muerte de una mujer también perdóname es un aparente suicidio claro apareció colgado de con una soga desde una parrilla de luces así que obviamente en principio se presume que es un suicidio después de haber detenido un montón de denuncias por acoso manoseo exactamente denuncias por las redes sociales durante el fin de semana que habían comenzado el viernes hubo un video que se viralizó y el cuerpo fue encontrado entonces este domingo a la tarde en la sala teatral ¿y después que otra cosa? se decía hay también el caso de una mujer que apareció muerta en Villa Gesell en la playa se presume que también se trata de un caso de narcotráfico su pareja quedó detenida fue detenida en su casa que estaba a unos 800 metros del lugar donde encontraron el cuerpo de la mujer cuatro balazos le pegaron tenía varios disparos tenía como algunos tajos como si la hubieran querido hacer hablar o algo por el estilo y otro caso Hugo es el comienzo de un nuevo juicio oral para el trío que se escapó ¿te acordás de la cárcel de General Alvear? los hermanos Lanata y Esquilachi ahora es un juicio que se inicia en Santa Fe que se va a hacer por videoconferencia ellos están alojados en la cárcel de Ezeiza por los tiroteos que tuvieron en aquella provincia con un grupo de gendarmes cuando se escaparon cuando se estaban persiguiendo cuando seguía la fuga se habían ido ya de la provincia de Buenos Aires intentaban llegar a la triple frontera allá se enfrentaron a tiros con gendarmería le robaron una camioneta le robaron armamento bueno todo eso será le pegaron un tiro a un gendarme hirieron a un gendarme en un tiroteo le vieron a una chica le vieron a una gendarme todo esto es parte entonces de un nuevo juicio oral que se inicia hoy y eso en principio te diría lo que hay por lo menos dando vueltas a comienzos de esta semana ¿no? claro ¿cómo te va Marcelita? Marcela Barbero con nosotros ¿qué tal? hola Hugo ¿qué tal? buen día para todos buena semana mañana nublada y algo calurosa pero parece que durante el día la temperatura va a seguir subiendo sí calurosa no me parece tenemos 22 grados 2 de temperatura está bastante agradable 54 es el porcentaje de la humedad 1.012 12.8 octopascales la presión y hay una probabilidad de lluvia que se puede registrar durante toda la jornada tanto la mañana como la tarde de este lunes la máxima para hoy es de 27 grados y las temperaturas irán bajando a partir de la mañana del día martes hay inestabilidad entonces durante toda la jornada con alguna lluvia aislada que se puede registrar desde la mañana de hoy hasta la noche inclusive bueno ahí estamos con un panorama de lo que va a ocurrir hoy y para los días subsiguientes en esta semana Marcela sí también en estabilidad que que se puede dar en la mañana del martes con 16 de mínima 24 de máxima siempre con nubosidad variable durante casi toda la semana recién a partir del día jueves las condiciones ya mejoran con aumento de temperatura pero vamos a tener una semana por lo menos estos 3 primeros días con bastante nubosidad y con inestabilidad por lo menos hasta la mañana del martes muy bien le pedimos a Javier Martínez nuestro operador hacer la primera pausa aquí en Periodismo a Diario si nos esperan en un ratito seguiremos con esta edición 198 ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos buscala y bajate la aplicación ecomedios podes vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros línea directa 4-325-101220 periodismo a diario por ecomedios la mejor manera de leer los diarios manejando hacia el trabajo auspicia este programa ARBA agencia de recaudación Buenos Aires Provincia llega más rápido a tu pasaje con Quiero Viajes porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos y con solo canjearlos podes volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos New York Miami Río de Janeiro Santiago de Chile y muchos más empezá a planificar tu viaje en Quiero.com.ar Quiero requiere inscripción previa sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad de algunos destinos pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista no incluye impuestos la responsabilidad por la prestación corresponde al prestador Banco Galicia solo es el medio de pago Con más de 100 años en el mercado Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel además produce frutas jugos carne granos alcohol y bioetanol Ledesma una empresa con ingenio argentino Aprovecha las tasas preferenciales en plazo fijo que te ofrece Banco Ciudad constituilo por home banking en forma rápida sencilla y segura consulta condiciones en bancocidad.com.ar Banco Ciudad te quiere ver crecer Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie Vos sabés que eso también está bueno Estar bien es lo primero Galeno SS Salud órgano de control 0800-222-Salud web sssalud.gov.ar Presenta ExxonMobil líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo que está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia del Neuquén En la ciudad la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8000 cámaras entre calles subtas y colectivos para detectar alertas en tiempo real además del anillo digital de monitoreo de patentes Juntos seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad Edesur busca la constante eficiencia en sus servicios y por eso incorporó su sistema de factura y pago electrónico además de realizar consultas y acceder a información útil las 24 horas desde donde estés ahora podrás efectuar el pago de tus facturas de manera gratuita segura y remota bajándote la app o ingresando a la web En Edesur nos digitalizamos para cortar los tiempos de respuesta y optimizar el servicio porque para nosotros vos sos lo más importante ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 En Buenos Aires el cielo está nublado, 22 grados, dos décimas la temperatura, 54 el porcentaje de la humedad. Recordamos, para este lunes, probabilidad de lluvias débiles e intermitentes, con una máxima de 27 grados. Una jornada con inestabilidad, ya que por la tarde también se pueden registrar algunas lluvias. Bueno, varios temas, etapa de los diarios. La etapa del diario Página 12 habla de la resolución que tomó el gobierno, Página 12 la senda del Ministro de Defensa, Oscar Aguad, pero en realidad la tomó el gobierno, de revocar una resolución del año 2010 que había frenado la promoción de oficiales. En aquel momento se dijo que estos oficiales eran hijos o sobrinos de otros que habían tenido accionar en la dictadura. Según dice Página 12, había manifestado conductas reñidas con la democracia y los derechos humanos. En realidad lo que se decidió fue anular aquella resolución de Anilda Garré que los pasaba a retiro, mantenerlos en actividad durante estos años y pasarlos a retiro ahora, porque ya muchos han excedido inclusive la edad para estar dentro de la fuerza. Al cambiarlos de estatus en estos años le van a pagar obviamente las diferencias y ahora se tendrán que retirar con el nuevo sueldo. Así que toda esta historia es efectivamente un tironeo dentro de las Fuerzas Armadas con esta resolución que firmó el Ministro Aguad el otro día, que les reitero, anula otra resolución ministerial de Anilda Garré cuando era Ministra del Área. Esta semana habrá muchas novedades en el Congreso Nacional. En principio, hoy la etapa de Clarín lo dice, envían un proyecto de ley para limitar cortes de calles e ingresos de inmigrantes, sobre todo en el caso de documentación falsa. Eso se ha conversado y aparentemente podría andar, pero seguramente será después del presupuesto. Presupuesto que tendría, y miren el potencial que uso, tendría dictamen el miércoles, porque aquí hay cierto suspenso, tanto que la semana pasada hasta hubo un conato de golpe de Estado, de desestabilización con Miguel Pichetto, el titular del bloque peronista. Todo tiene que ver con el fondo Sojero, la verdad que lo acusaron a Pichetto de negociar demasiado, de no representar a todos los gobernadores. Bueno, ahí están tratando de conversar desde la Casa de Gobierno, sobre todo por parte de Rogelio Frigerio, con algunos de los gobernadores más belicosos. Y creo que hoy comienzan con Roxana Bertone, la gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego. Si todo se endereza, el día miércoles habría dictamen y se tratará el presupuesto la semana que viene. Así que este tema hay que seguirlo. Mañana no va a haber entidades financieras abiertas al público, es el día del bancario. Si todos los bancos han marcado, se va a poder operar por el home banking y se va a poder sacar dinero a través de los cajeros. Lo que no va a haber es atención al público. También mañana va a haber elecciones en los Estados Unidos. Serán elecciones de la Cámara de Representantes y del Senado, fundamentalmente las legislativas, de medio término, veremos cómo le va a Donald Trump. Aunque las encuestas hablan de una supremacía de los demócratas, por sobre los republicanos. Bueno, los números que se estaban viendo eran 56 a 44. Veremos qué hace Donald Trump, que en los últimos días ha tenido definiciones de todo tipo, por Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Así que mañana elecciones de medio término en los Estados Unidos, que como ustedes saben no son obligatorias. Muchos ya han podido votar por correspondencia y de hecho dicen que más del 40% del padrón ya lo ha hecho de esa manera. Bueno, veremos. Mañana por la noche se va a saber cómo votan los Estados Unidos. Y si la preeminencia demócrata, que por otra parte es impulsada por todos los inmigrantes en Estados Unidos, fundamentalmente por los inmigrantes, puede desestabilizar un poco toda esta política de Donald Trump. Aquí en la Argentina hay dos encuestas muy contradictorias. Me gustaría comentarlas juntas. En la tapa del diario El Cronista Comercial y en las páginas interiores del diario Clarín. La de Clarín, que repite la de todas las semanas, es una encuesta que hace justamente para el diario Management and Fit, tiene números para un lado, y la que trae El Cronista, que hace D'Alessio Irol Berenstein, tiene números para otro. Vamos a leer, Marcela, en ambos casos. Comencemos por El Cronista, porque lo ponen en tapa. Se hunden las expectativas sobre la economía y crecen dudas sobre el futuro electoral. Vamos, vamos con eso. La actualidad económica todavía es una fuente de pesimismo para la mayoría de los argentinos. Según el relevamiento que elabora D'Alessio Irol Berenstein, 92% de los consultados en octubre observó que la situación es peor a la de hace un año atrás. La gestión del gobierno fue calificada como negativa por 72% de las personas. Esta visión no es exclusiva de quienes se identifican con la oposición. Uno de cada dos electores de Mauricio Macri piensa lo mismo contra un 46% que aún ve una buena gestión. Bueno, esto por el lado entonces de la más pesimista para el gobierno. Por el lado de la más optimista, es justamente la de Management of Fit, que trae Clarín en la página 15. Ahí he marcado un pequeño tramo de la nota, Marcela. El trabajo conocido como índice de optimismo trajo mejoras para el líder de Cambiemos, sobre todo en la política. Allí, en la quinta semana de octubre, subió 1,1 punto respecto a la cuarta. Llegó a 26,1. En el campo económico, pese a la estabilidad de dólar, la levantada fue casi imperceptible, 0,1 punto para crecer a 27,4. En una mirada más general, el balance también queda positivo para el presidente. Las 17 variables que se miden en ambos rubros, 10 subieron comparado a la semana anterior, 6 se mantuvieron iguales o tuvieron movimientos mínimos, y solo uno bajó. El mayor repunte se dio en el ítem liderazgo político del presidente a futuro, con 3,6 puntos de aumento para quedar en 28,8. También experimentaron buenos rendimientos la situación política actual, creció 2,4 puntos, y la gestión del gobierno nacional actual, 2,4. En la economía, en la situación de ingresos, repuntó 1,5 puntos. Bueno, ahí está con, le reitero, números bastante mejores que los que marca la encuesta de D'Alessio Bernstein. Después, con Marcela vamos a hacer nuevamente el mismo trabajo con dos titulares de Clarín y La Nación, que tienen que ver con los laboratorios, algo que el presidente va a anunciar en un ratito nada más, y que tiene que ver también con las PPP. Y en ambos casos, del otro lado, están involucradas cámaras sectoriales, las cámaras que nuclean justamente a los laboratorios, por un lado, y la Cámara Argentina en la Construcción, por el otro. Bueno, me voy al encuentro de Hugo Palamara. En este momento, lo tenemos para que nos envíe el reporte sobre el estado del tránsito y los servicios en esta mañana de lunes. ¿Cómo te va, Hugo? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Hugo. Y recordamos que en Autopista La Plata-Buenos Aires, kilómetro 17,5 hacia La Plata, hacia la capital provincial, hay un micro detenido por avería mecánica que ocupa un carril. Hay demoras en el último tramo de la Autopista Ilia, y también bastante cargadas las cabeceras norte y sur de 9 de julio, al igual que el último tramo de la Autopista La Plata-Buenos Aires, desde el kilómetro 5. Mientras tanto, en la Avenida San Juan, en el 3.600, luego de un incendio controlado, permanece la reducción de calzada, al igual que la Avenida Libertador y Federico Lacroze. Durante el fin de semana, hubo una persecución y choque, que era todavía la calzada obtuvida parcialmente por el trabajo policial. En cuanto a los servicios, la línea E de Sultes opera con demoras, el resto lo hace por ahora de acuerdo a sus cronogramas. Recuerden que en la Avenida Pueyrredón, entre Charcas y Santa Fe, en ambos sentidos de circulación, hay reducción de la calzada por obras, al igual que Santa Fe, entre Chorena y Ecuador, hacia el centro. Hubo un dato que se dio a conocer en los últimos días, se estima que aproximadamente mermó un 20% el tránsito en alguno de los ingresos hacia Capital, por ejemplo, en la conexión de Panamericana y Camino del Buen Aire, en hora pico estamos hablando, es una cantidad bastante significativa. Bueno, te agradezco muchísimo. Si llevaste largavistas, fíjate si hay caranchos por ahí, por el cielo porteño, viste que parece que han aparecido y obviamente que más allá de las palomas hay gavilanes, etcétera, etcétera, como que se están poblando los parques y las plazas justamente de este tipo de animales que son depredadores. Cómo no, Hugo, ya que me decís, mirá, vi uno en una torre de telefonía móvil que estaba en el extremo de la torre, no sé si anidando, pero hacía varios vuelos y volvía a la torre. Sí, la verdad que hoy el diario Clarín trae algo que ya era bastante observable en las calles de Buenos Aires. Te mando un gran abrazo. Gracias, Hugo, hasta luego. Bueno, Clarín, sí, efectivamente, en la página 34, carancho el ave que sorprende a los porteños y se ve en balcones y oficinas. Mientras yo le... Hace rato, hace años. Claro, pero mientras yo le decía esto a Hugo, estaba recordando que además de caranchos y de gavilanes, los gavilanes son depredadores contra las palomas, especialmente para ahuyentarlas. Pero hay lugares donde está lleno de loros, de loritos. Sí, no, de cotorras. Son cotorras, están llenos. ¿Dónde decís? En caballitos. Yo vivo enfrente de un colegio que tiene dos palmeras y allí habitan, se posaban en el balcón debajo de mi casa, empezaron dos, ahora debe haber 25. Y han hecho cría y nidos, etc. Un desastre, hacen un desastre. Yo, la verdad, yo las espanto. Igual que a las palomas, porque son muy sucias, realmente son... Me destrozan todo. Bueno, los caranchos dicen que no atacan en el aire. No. Ni a la paloma, ni a la cotorra. Pero que cuando están abajo, sí, son capaces de picotearlas, hasta matarlas. Que además de comer aves, pueden comer ratas, pueden comer... Bueno, son caranchos. Claro, comen animales muertos. Claro. Sí, sí. Sí, pero ya hace rato que se los ve. Ah, sí. En realidad creo que se hicieron plaga porque... Sí. Sí. No me acuerdo quién, hace un año o dos, que leí un informe que los introdujeron para esto, para combatir a las palomas que ya eran plaga. Y ahora la reproducción fue tal... Podemos tener un gorila, por ejemplo, que hay muchísimos. Hay muchísimos. Yo un día me pegué un susto bárbaro porque me asomé y era de una dimensión, lo miraba de adentro y pienso, no es una paloma porque era enorme. Mucho más grande, claro. Cuando extiende la sala... Me pegué, claro. Realmente fue hermoso verlo levantar vuelo, pero... Hay algunas fotografías ahí en Clarín de Carancho que están encaramados en torres, como contaba Hugo Palamara recién, arriba de las torres de la telefonía. Sí, sí. Claro, y hace un par de años caminando por el Bajo de Casa Rosada a... ¿La Reserva? No, al CSK. Ajá. Todavía era el correo cuando me ocurrió. Yo me bajé de un colectivo y caminé por esa plazoleta que ahora no recuerdo si está todavía y me volaron por la cabeza. ¿Sabés qué hay en el Museo de Ciencias Naturales? Hay todo un sector como animado, inclusive dedicado a los pájaros de la ciudad y que son, claro, muchísimos más de los que pensamos, ¿no? Sí, sí. Tenemos identificados a las palomas, más a los gorriones. Los gorriones que trajo Sarmiento. Claro, porque tienen los gorriones, las palomas, las cotorras, ahora los caranchos. Es un enorme número de pájaros de la ciudad. Bueno, hay dos avilanes en la Plaza de Voto que están permanentemente revoloteando y que yo creo que están puestos ahí para ahuyentar a las palomas. Claro. Bueno, y ayer a la tarde me ocurrió algo, yo cada vez que se posa una paloma o una de estas cotorritas que siempre andan juntas, en mi balcón, en la reja, en la baranda, salgo corriendo a espantarlas. Y ayer vi que se posaba uno y salí corriendo a ahuyentarla y después me arrepentí porque era un pájaro bellísimo que no lo había visto nunca. Tenía todo un plumaje azulado. Era hermoso. Y lo espanté y pues, si se me fue, le iba a decir, vení, vení que no era para vos. Primero una foto. Primero una foto. Bueno, nos vamos a la pausa. Dieciscinco de la mañana, estamos en la mitad del programa. Nos hemos ido volando por allí. Enseguida estamos de vuelta. Les dije, cinco de noviembre hoy. Programa 198. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. En Ecomedios, informe agropecuario con Sebastián Nini. Se acerca a la entrega de los premios alimentar. Es un incentivo para las empresas que ayudan al país a convertirse en el supermercado del mundo. Sin duda, el potencial de la República Argentina se centra en la producción de alimentos en cantidad y calidad para conquistar diferentes mercados. Lo organiza el Grupo Exponencial y el Banco Galicia con el apoyo de la Secretaría de Agroindustria. El día 15 de noviembre próximo se realizará la primera entrega de los premios alimentar que se va a realizar en el restaurante central de la Sociedad Rural de Palermo en el predio ferial para distinguir a vinculados al mundo de la producción de alimentos que producen para el mercado interro y además exportan a diferentes destinos del mundo. Participarán en esta primera edición además del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura el Gobierno de la Provincia de Santa Fe el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el premio cuenta además con el acompañamiento de la COPAL Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios. En su primera edición el premio va a reconocer el trabajo y la dedicación de las empresas que elaboran y exportan agroalimentos y bebidas en la Argentina Soy Sebastián Nini andando el campo por Ecomedios Informe Agropecuario en Ecomedios por Sebastián Nini Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Santiago una nueva provincia que ya está en crecimiento trabajamos en la ampliación del sistema eléctrico llevando energía a distintas zonas de la provincia y ejecutamos las obras que permiten el abastecimiento a hogares y emprendimientos productivos se han construido las estaciones transformadoras de Santiago Sur y Añatuya líneas de alta tensión El Bracho Lavanda y Añatuya Bandera Santiago Santa Catalina Colonia María Elena El Martirizado Pozo Hondo Cuatro Horcones y Loma del Medio y 17 obras de electrificación a poblaciones rurales en tanto se proyectan las nuevas estaciones Santiago Este y Bandera líneas de alta tensión Bandera Pinto Suncho Corral Quimilí Quimilí Tintina Tintina Montequemado 11 líneas de media y baja tensión y 44 obras de electrificación a distintos departamentos y poblaciones que permitirán duplicar la capacidad existente Se construyeron 72 kilómetros de nuevos gasoductos que permitirán a más de 24.000 usuarios el acceso en forma directa a esta fuente de energía Gobierno de Santiago del Estero Sigamos creciendo Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 2020 Misión Periodismo a diario Llevarle por Ecomedios todas las mañanas Todos los diarios desde el kiosco a sus oídos Ecomedios Conectate con nosotros Ecomedios Conectate con nosotros 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 ¡Suscríbete al canal! En todo el país, iniciamos la segunda hora aquí en Ecomedios de Periodismo a Diario. Cielo nublado en Buenos Aires, 21 grados, 8 décimas la temperatura, 57 el porcentaje de la humedad. Recordamos, la máxima para este lunes es 27 grados. Bueno, Gerardo, antes yo te preguntaba por París, nos quedamos en la semifinal que Nova Djokovic le ganó a Roger Federer, eso fue el sábado, y yo te pregunté por el resultado del torneo, final que se jugó ayer, domingo. ¿Lo pasamos en limpio? Exactamente, yo me quedé con la semifinal, que fue un gran partido, por cierto. Viva Samu. Le ganó Djokovic a Federer en París-Barsí. La final frente al ruso Karen Kachanov. Bueno, evidentemente Djokovic después del desgaste físico y sobre todo mental que debió imprimir para ganarle a Federer, se quedó sin energía. Perdió en seis corridos con Kachanov, 7-6-6-4, y terminó cayendo en la final del torneo parisino, allí en la Ciudad de Luz. Ahora se vendrá el último gran compromiso para los mejores tenistas de la temporada, que será el torneo de maestros de Londres. Para varios, esta temporada ya se terminó, para la enorme mayoría. Pero bueno, los mejores del año van a jugar el torneo de maestros en Londres, donde debía por ranking estar Juan Martín del Potro. Se terminó confirmando el sábado su ausencia. Ya era un hecho, del Potro todavía no había logrado recuperarse, más allá de que intensificó los trabajos de recuperación por la lesión que sufrió en la rótula de la rodilla derecha. Y el lugar del tandilense lo ocupa el japonés Keini Shikori, en Londres. Así que vamos a estar igual muy atentos, porque es un torneo que reúne a los mejores jugadores del año. A los mejores ocho, ese es el formato tradicional. Obviamente que cuando alguno se va bajando por lesión, lo va reemplazando el que le sigue en el escalafón. Muy bien. Volvamos un minutito al fútbol, porque hablamos del puntero hace un rato. Yo dije el Gallardo puntero, hay un amigo que me mandó un mensaje diciéndome, no, del CUDET puntero. Pero bueno, está bien, tiene razón. Hablaste de Boca, hablaste de River, pero no hablamos ni de Independiente ni de San Lorenzo. Dos líneas, ¿puede ser? Sí, 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 claro, con realidades distintas. San Lorenzo, que se ha quedado ya sin entrenador, dijo Marcelo Tinelli, que espera ya en las próximas horas cerrar la contratación de Jorge Almirón, que será el reemplazante. Quizá pueda llegar incluso a dirigir la primera práctica en la tarde de hoy, o mañana ya sería presentado formalmente. San Lorenzo perdió 1 a 0 frente a Talleres de Córdoba en el nuevo gasómetro. Esto fue ayer una derrota dolorosa, pero que tiene que ver básicamente con el mal presente del equipo, que ya se había quedado sin su entrenador, Claudio Viello, que dio un paso al costado después de perder en la Copa Argentina frente a Temperley en los penales. Independiente, la cara opuesta, ayer consiguió un buen triunfo en la Paternal, un escenario siempre difícil. Le ganó 2 a 0 al bichito de la Paternal con los tantos de Manuel Cigliotti. El Puma Cigliotti por duplicado, a los 16 minutos del primer tiempo y a los 40 de la segunda parte, sellando el resultado allí en el estadio Diego Armando Maradona. Bueno, dejamos por ahora el fútbol, volvemos luego con lo que queda para el día de hoy y alguna otra novedad del deporte. Y me voy a mirar la tapa del diario La Nación. Hay una nota que se titula Pulso del Consumo, la sociedad ya ajustó sus expectativas hasta la baja. Y su autor, Guillermo Oliveto, que es especialista en sociedad y consumo y titular de la consultora W, está con nosotros en línea. Guillermo, buen día. Hugo Grimaldi, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Hugo? Buen día, ¿cómo estás? Muy, muy bien. Permitime que le pido a Marcela que me lea un pequeño tramo de tu nota. Es muy chiquito y a partir de ahí iniciamos las preguntas. Dale. Dolida y sufrida, la sociedad se replegó sobre sí misma y se encerró como un modo de protegerse. Ahora ya entiende lo que pasa. El dólar ni vale ni valdrá lo que valía. La inflación no es ni será la que se suponía y habrá una pérdida de poder adquisitivo al cerrar el año de entre 6 y 10 puntos dentro del sector formal mayor en el informal. Difícil tiene diagnóstico y, por ende, trae consigo una adecuación de los patrones de conducta. Hay que bajar un escalón, no queda otra. Cosa que prácticamente a nadie le gusta y genera decepción. Bueno, decepción me parece que es la palabra del momento. Guillermo, el consumidor está frustrado, ¿no es cierto? Sí, Hugo. La verdad es que este es un año donde la característica más saliente es la enorme brecha entre lo que se suponía que iba a pasar y lo que finalmente pasó. Si uno espera que las cosas no sean muy buenas y no lo son, más o menos está preparado. Pero cuando se preveía que la economía iba a crecer 3% y termina cayendo 2, tuviste una suba del valor del dólar de casi 100% en el año, con 2 o 3 cimbronazos muy fuertes que generaron una enorme incertidumbre, sobre todo aquel del 29 y 30 de agosto donde el dólar parecía que no tenía ni precio ni techo. Bueno, todo esto, justo a la gente muy a la defensiva y obviamente generó la lógica de decepción que implica que cualquiera hoy en la Argentina tiene por lo menos, independientemente de cuál sea su poder adquisitivo, la mitad o algo parecido de poder de compra en dólares del que tenía hace menos de un año. Y bueno, es lo que decíamos ahí, va a haber una pérdida de poder de compra en pesos, depende de cómo terminen los acuerdos arariales, pero por lo menos de 5 a 10 puntos, o inclusive tal vez algo más, y todo esto difícilmente ponga a alguien muy contento. Sí, yo leyendo también en tu columna, al principio hablás que 2018 es un año perdido, y del 2019 ¿qué podés decir? Mira, 2019, a ver, por un lado distinguamos lo que dice la gente y lo que podemos prever desde el punto de vista más económico. Lo que dice la sociedad es no demasiado, digamos, tiene una expectativa bastante acotada, de algún modo readecuada en función de lo que fueron los golpes de este año. La gente está como, bueno, ya voy día a día en unas entrevistas que no me pidas que imaginen mucho, porque es difícil hacerlo, y aparte hubo tantas equivocaciones este año que para qué proyectar, ¿no? Está como, tratemos de reacomodarnos como podemos, y de ir viviendo, diría más que nada, el presente, y no todavía imaginar tanto el futuro. La agenda electoral no está en la cabeza de la sociedad hoy, le parece una quimera, le parece algo extremadamente lejano, más allá de que es un debate, sí, de la política, de los medios y demás. Y desde el punto de vista más técnico, bueno, hay dos miradas, ¿no? Yo decía, hay divergentes, tenés economistas que obviamente este presente tan amargo te lleva a plantear un contexto, bueno, con mucha desconfianza para el 2019, tenés perdida de puestos de trabajo, tenés empresas que están algunas en convocatoria de creadores, caída de ventas, caída de rentabilidad, obviamente todo eso está muy difícil y está claro. Pero por otro lado hay elementos fácticos muy concretos, permite, me imagino, un año un poco mejor que este, sin que nadie esté hablando de fiestas y mucho menos, pero la recuperación del campo va a ser una realidad y te va a devolver, no solo lo que te sacó este año, sino tal vez más, te está esperando una cosecha de 125 millones de toneladas, este sería el récord. Pero la vaca muerta no es ningún chiste y ya está empezando a generar dólares que hay más para la Argentina. La menor cantidad de gente yendo es al exterior, en definitiva son más dólares que quedan en el país y que van a repercutir, el turismo receptivo, que ya está empezando a haber que hablar, ayer empieza a haber una cantidad importante de turistas del exterior gastando buen dinero en la Argentina porque les conviene mucho el tipo de cambio, exportaciones de economías regionales, tenés un montón de sectores que podrían estar empujando el año que viene la economía para arriba, o por lo menos a partir de la cosecha de soja en el segundo trimestre, y esto lentamente podría ayudar que parte de lo que se perdió este año comience a recuperarse. La sociedad tiene claro que no va a ser ni rápido ni fácil, pero también tiene la expectativa de que suceda. Digamos, 60% de la gente, y tal vez un poco más, nos reveló nuestra última encuesta que dice, sí, y acá salimos. No hay como una convicción y una vocación de salir de este momento duro. Hoy también se han conocido algunos números, Ecolatina dio a conocer ayer un informe hablando de alguna mejora de venta en supermercados en el mes de agosto. Bueno, todavía no está muy nítida esa suba, pero de algún modo a través de los descuentos, de las promociones, la cosa parece moverse un poquito más. Pero al respecto, tu columna marca algo que yo como consumidor lo estoy avalando, la gran desconfianza que hay por parte de la gente, por parte del consumidor, de las ofertas, de las promociones, de los descuentos. Bueno, yo sé por qué tengo desconfianza, pero en general es porque todos creemos que te inflan los precios por un lado para después darte el dulce de un descuento que no existe. Bueno, esa era la pregunta de Cyber Monday, por ejemplo, la semana pasada. Bueno, finalmente yo te diría que en este momento la mayor parte de los descuentos claramente son verdad. Por una cuestión muy simple, hoy con el stock, en un momento de caída de ventas y con tasas de interés de cerca del 70% es muy caro. O sea, no vender es muy caro. Con lo cual, cuando empiezan a aparecer ofertas del 50% o el 60%, insisto, la gran mayoría de los casos son efectivamente regales. Las empresas las necesitan en un escenario difícil como que estábamos señalando. Si no tenés un estímulo de esa magnitud, cuesta que los consumidores decidan meter la mano en el bolsillo o vender algunos de los dólares que compraron. Tal vez, entendiendo que ahora que se stabilizó el tipo de cambio vale la pena y más adelante los pueden volver a recomprar. La gente en este sentido hoy está, digamos, con muy pocos prejuicios y con muchísima lucidez a la hora de codificar dónde hay una oportunidad que vale la pena aprovechar y cuando tengan el dinero. Claro, claro. Bueno, más o menos hemos hecho un repaso de tu nota, pero el fondo de la cuestión es que la gente tiene en claro que esto está y por lo tanto se mide todo lo que puede, ¿no es cierto? Sí, sí. Hay una toma de conciencia muy fuerte. Yo te diría que en la primera corrida cambiaria, de algún modo, la situación es complicada o complicada, pero hay un medio plano. No veo, no veo para el costado, no veo para adelante, no sé qué hacer. Hoy hay diagnóstico, ¿no? Que dice, bueno, ¿cómo está? Difícil, duro. En función de eso, readecuo, todo está en algún modo, como decíamos ahí, bajando un escalón, lo cual en general es bastante incómodo, pero por lo menos saben de qué se trata y en definitiva, en función de eso, empiezan a reorganizar todos los gastos de su hogar. Los que por ahí se pensaban ir de vacaciones al exterior, se van a ir para Argentina, los que se pensaban ir más días en Argentina, tal vez van menos, los que iban pocos días, tal vez no vayan. Yo para poner un caso muy concreto, pero tenés una reorganización de la estructura de gastos de la familia de Argentina, prácticamente en toda la pirámide social, más o menos, dependiendo de cuánto cada uno tenga, pero la conducta es bastante transversal hoy. Y quiero insistir con esto, digamos, con la vocación de pongamos garra, hagamos fuerza y salgamos de acá. Sí, claro, claro. Por otra parte, tema que no hemos tocado todavía, pero las tasas de interés que impactan en la financiación de las tarjetas de crédito, tampoco te dejan mucho margen para comprar con tarjeta y financiarte, ¿no? No, definitivamente. Ahí se publicaban hoy estadísticas de caída de crédito en el mes pasado, en este nivel de tasas que todos en el mundo económico presumen que más temprano que tarde van a empezar a bajar, pero bueno, todavía el central está monitoreando mucho qué es lo que pasa con el dólar. Yo insisto que haber calmado el dólar es vía la variable central para que la gente por lo menos se calve un poco, porque es como una señal de que el gobierno vuelve a recuperar de algún modo el control de la economía, y esto es muy relevante al momento de ser expectativas en la Argentina, pero de todas maneras, con estas tasas, vos tenés hoy sectores de bienes durables que están cayendo muy fuerte, no tanto cuando no hay demanda, sino básicamente cuando no hay crédito, o el crédito es demasiado caro. Claro. Guillermo, bueno, muchas gracias por habernos dado todo este panorama muy completo de lo que está pasando, pero que tiene que ver obviamente con todo, con el valor del dólar, con la suba de las tasas para controlarlo, con la recesión, con los salarios que no alcanzan, con los precios que parece que se frenaron en su suba, pero que han crecido mucho, digo, todo un complejo panorama que genera obviamente esta mochila que tienen los consumidores, que vos llamás decepción y concuerdo 100%. Te mando un gran abrazo. Gracias, Hugo. Hasta la próxima. Bueno, ahí Guillermo Oliveto. La sociedad ya ajustó sus expectativas a la baja. Nota el diario de la Nación, y todo esto que comentábamos desde el principio, muy temprano con Carlos Clerici, de que es todo parte del mismo esquema económico, que ha evidentemente cambiado el paradigma. Por supuesto que ahora está bien claro que las elecciones del año que viene serán o para quedarse con esto que decepciona, o para quizás cambiar o volver hacia un esquema anterior, etcétera, etcétera. Es eso lo que se va a definir, me parece, en las elecciones, más allá de lo que diga el señor Durán Barba, que dice que la economía no le importa a nadie. Bueno, por otro lado, los gremios, como les dije antes, están buscando renegociar todos 40%, y es lógico, el sector privado que busque ese número. En el sector público va a ser un poquitito más difícil de llegar. 10 y 25, vamos a cambiar de tema, Rafael. De esos temas policiales tan escabrosos que vos nos comentabas. Se diría, el principal o por lo menos el que más llama la atención es la muerte de este director teatral, Omar Pacheco. Le contaba Julieta, fuera del aire, que era un hombre muy conocido en el circuito off, digamos, del teatro más comercial. Un hombre que se había exiliado en su momento, había vuelto a la Argentina, había fundado un grupo de teatro. Por eso te quería decir, más allá de que era director de teatro, también era profesor de generaciones jóvenes. Claro, claro, tenía, era director, formador de actores, iluminador, toda una trayectoria dedicada al teatro. Me contaba Juli, yo la verdad no lo conocía, pero que un teatro muy intenso, como unas puestas muy densas, muy fuertes, obras que él había escrito en su momento, ya después Juli nos puede ampliar sobre el perfil. Lo cierto es que en las últimas horas del fin de semana se conocieron unas denuncias públicas contra Pacheco por parte de mujeres que lo acusaban de abuso, de manipulación, de hacer trabajar gratis durante años actrices que participaban del grupo y a las que no les pagaba, de haber manipulado en cuanto a la formación y en el tema de dar las clases y en la formación como docente, haber aprovechado esa situación de docencia, si querés, de superioridad del profesor respecto de las alumnas, también para relacionarse, decía en algunos casos afectivamente, en otras abusar sexualmente de alguna de las alumnas, se viralizó un video, también una especie de escrache fuerte al teatro, donde una mujer lo increpaba, le decía, ahora vas a tener que trabajar. Bueno, todo eso se conoció durante el fin de semana y la novedad entonces es que aparece el domingo horcado en la sala teatral que él mismo había fundado en el barrio de Balvanera. Para hacer esto entonces es la consecuencia de este escrache que sufrió, de todos modos la fiscalía está investigando si bien a fondo las circunstancias de la muerte para descartar otra cosa, pero entonces se presume en principio que se trata de un suicidio, fue encontrado por un colaborador de él, un empleado que trabajaba en esa sala teatral, luego de que no hubiera habido novedades de él desde el viernes, estuvieron tratando de comunicar, no lo encontraban, entonces finalmente lo encuentran colgado, ahorcado, en el mismo complejo teatral que él había fundado, toda una cuestión, una muerte también bastante simbólica, ¿no? Ahorcarse en ese mismo lugar, donde hizo su carrera y donde fue acusado entonces de estas condiciones. Además de una parrilla de luces, como vos decías, el hombre iluminador también. También se dedicaba a la iluminación y a la puesta en escena. Página 32 del libro Clarín, está toda la historia, 67 años tenía. Y una trayectoria muy destacada en el mundo off, lo que se conoce como el fuera del circuito más comercial del mundo teatral. Tres puestas tenía, en este momento, tres puestas. Tres puestas. Sí, y estaba dando seminarios, porque yo tengo una amiga que está haciendo los lunes un seminario con él. ¿Te hizo algún comentario o no? Ninguno, no, ninguno. Claro. Bueno, sí, verdaderamente es un tema fuerte. Tapa el diario Clarín del día de hoy. Nos vamos a la pausa, 10 y media de la mañana. Mañana que está nublada, en un ratito nos vamos a contar. Marcela nos da los datos y proyectamos el resto de la semana. ¿Puede ser? Bueno. Dale. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, que se me hizo. Me tengo que apurar, porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero seguro, qué problema. Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros. Eco, arroba, ecomedios, punto com Diarios y blogs, portales y noticieros, Facebook y Twitter Para sacarle el jugo a todos los medios Periodismo a diario, por Ecomedios Con el celular o la computadora Podés consultar y pagar tus boletas de inmobiliario, automotores y embarcaciones Elegí digital Tus impuestos ya no necesitan papel Conocé más en arva.gov.ar Arva, agencia de recaudación Buenos Aires, provincia Llega más rápido a tu pasaje con Quiero Viajes Porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos Y con solo canjearlos Podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos New York, Miami, Río de Janeiro, Santiago de Chile y muchos más Empezá a planificar tu viaje en Quiero.com.ar Quiero requiere inscripción previa sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad Algunos destinos pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista No incluye impuestos La responsabilidad por la prestación corresponde al prestador Banco Galicia solo es el medio de pago Con más de 100 años en el mercado Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel Además produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol Ledesma, una empresa con ingenio argentino Aprovechá las tasas preferenciales en plazo fijo que te ofrece Banco Ciudad Constituilo por Home Banking en forma rápida, sencilla y segura Consultá condiciones en BancoCiudad.com.ar Banco Ciudad, te quiere ver crecer Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie Vos sabés que eso también está bueno Estar bien es lo primero Galeno En la provincia del Neuquén, ExxonMobil se encuentra operando pozos de recursos no convencionales de gas y petróleo Aplicando toda su experiencia mundial y tecnología de avanzada ExxonMobil enfrenta el desafío de una demanda de energía cada vez mayor A través de la inversión, la investigación y el fortalecimiento de las comunidades ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país En la ciudad, seguimos sumando cada vez más controles en las calles Y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires, Ciudad Edesur busca la constante eficiencia en sus servicios Y por eso incorporó su sistema de factura y pago electrónico Además de realizar consultas y acceder a información útil las 24 horas desde donde estés Ahora podrás efectuar el pago de tus facturas de manera gratuita, segura y remota Bajándote la app o ingresando a la web En Edesur, nos digitalizamos para cortar los tiempos de respuesta y optimizar el servicio Porque para nosotros, vos sos lo más importante Tus ojos, volcán de tu alma Esculpen verdades que sangran Sangran sin consuelo aparente Tanto como cambia tu ánimo de repente Tus ojos, volcán de tu alma Tanta es la belleza cuando calma Preciado sol, me iluminó 10 de la mañana, 34 minutos El cielo está nublado en Buenos Aires 21 grados, 8 décimas la temperatura actual 62 el porcentaje de la humedad 1.002 hectopascales la presión El viento está soplando del sector norte a 11 kilómetros por hora Recordamos que el servicio meteorológico nos indica probabilidad de lluvias aisladas Por la tarde, vientos del este que cambiará al sector sudeste Y la máxima para hoy es de 27 grados Mañana, 16 de mínima, 24 de máxima Tiempo todavía inestable con vientos moderados del sector sudeste El miércoles, nubosidad variable 15 de mínima, 23 de máxima Con cielo parcialmente nublado Y el jueves es el último día El servicio meteorológico para el extendido Con 17 de mínima, 27 de máxima Y con cielo algo nublado El alerta es para la Patagonia Especialmente para el centro y oeste de Río Negro Para toda la provincia de Chubut y también para Santa Cruz Por vientos intensos con ráfagas Y se pueden dar tormentas intensas en Chaco En el norte de Córdoba En Formosa En el este de Salta Centro y norte de Santa Fe En Santiago del Estero Y en el este de Tucumán Este fenómeno puede afectar toda esta zona de cobertura Y el servicio meteorológico nos está indicando Que se van a extender también estas áreas A toda esta región Pueden estar acompañados con caída de gradizo E intensa actividad eléctrica Con abundantes precipitaciones Repetimos entonces Para Chaco, norte de Córdoba Formosa, este de Salta Centro y norte de Santa Fe En Santiago del Estero Y en el este de Tucumán Muy bien Tenemos una semanita Bastante variada en materia meteorológica Es casi como cuando tiran la pelotita en la ruleta Viste que va saltando Salta, salta Hasta que al final se acomoda Es muy interesante leer Infobae y Clarín ¿Por qué motivo? Porque hay notas De periodistas Que han viajado a la Antártida Por dos horas Y se han quedado varados allí Por cuatro días Y creo que hasta el miércoles no van a poder volver Es tanto el viento que cruza en la base Marambio Que es imposible que un Hércules vaya a recogerlos Ellos viajaron con todos Los dos periodistas De Clarín y de Infobae Relatan la historia Y la verdad que viajar en un Hércules No parece ser nada sencillo Además de los fotógrafos Etcétera, etcétera Bueno, llegaron allá La chica de Infobae Dice inclusive la colega Que no había llevado ropa apropiada Que le tuvieron que prestar Y que tenía un pulovercito de hilo Debajo de su campera Tan muerto de frío Pero iba a la Antártida Claro, iba a la Antártida Pero bien, está bien Bueno, la cuestión que Una cosa es ir por dos horas Ir y volver Y otra cosa es lo que les pasó Ahora, nunca Nunca explicaron Si el Hércules está o no está en la pista Esperando para poderlo llevar Pero la cuestión que Que no puede salir Hice un viaje una vez a la Antártida Hubo también un Hércules ¿A Marambio? Estuve como cuatro días Porque después fuimos a la base Esperanza Y volvíamos en el En el Rompehielos En el Irizar Y el avión no es que se queda Aterriza Se queda con los motores encendidos Por las temperaturas Por la pista se congela El viento Y se va Y se va Es lo que me parecía Va y vuelve Allá hay aviones Más chiquitos Que son los que enlazan Las diferentes bases Pero el Hércules hace un cruce Y justamente depende del clima Me acuerdo que cuando viajamos Nosotros estábamos en Río Gallegos Y nos dijeron Bueno En cualquier momento Lo despertamos Porque Hay que salir Hay que salir Cuando haya una ventana Que el clima Lo permita hacer el cruce Se va Y se vuelve Y otra cosa Bueno Algo así Tenían planeado Y por ahí no pudieron regresar No volvieron Claro Bueno Más allá de eso Están interesantes las historias Y lo del Hércules Contado Bueno Lo que te promueve Viajar Sentado de costado Es un avión muy seguro El Hércules Aparte como Cuatro motores A hélice Por eso se Puede volar hasta la Antártida Y aterrizar En una pista Que no es Como las de los aeropuertos Es una pista Consolidada De tierra O piedra Pero no es una pista De asfalto Digamos Y tiene la capacidad De despegar Y aterrizar En una distancia corta Pero claro Depende Ahí el clima Es el que manda Yo me acuerdo Que había un salido No sé si el vuelo Salió a las 3 de la mañana Nos avisaron un rato antes A la una Bueno hay que levantarse Que en un rato sale el vuelo Bueno Contaba la colega De Infobae Que el vuelo sale De Río Gallego Y al tiempo No sé cuánto Se despresuriza la cabina Claro Nunca sintió un dolor En sus oídos Tanto Tan fuerte Y el vuelo pegó la vuelta Volvió a Gallego Arregló Y volvieron a salir Así que bueno Es toda una aventura Pero hay Digo Está para seguir Sobre todo a esta altura Los vuelos en general Son más para el verano Claro Y la actual campaña Antártica Arranca más Hacia diciembre Claro Lo que pasa Es que viajaron ahora Porque se está por renovar La base Claro Entonces viajan los nuevos Y una cosa que me enteré Es que quienes van Cobran un suplemento Bastante interesante Por estar allí Durante todo el invierno Y eso Provoca Que muchos quieran ir Claro Y porque El oficial Que se está destinado allá Durante ese año No gasta dinero Hay muchos viajan Con la familia Es muy Un cambio Implica un cambio Porque estás comiendo En la misma base No tenés Ningún gasto Todo está provisto Y no tomás el colectivo No tomás el colectivo No vas al cine No vas a ningún lado No tenés un shopping No, pero tienen Tienen cine ahí Tienen distintas actividades Claro Que si no tenés gastos De salida No vas a un restaurante A gastar Es un año donde La ropa tampoco La ropa Ya tenés la ropa provista Ropa aparte de abrigo Es muy loco Porque te olvidás De la billetera Efectivamente Durante un año Bueno, aparentemente Es un gran incentivo Para que mucha gente Viste que hay familias Aparte que se instalan Hay una escuela Ahí que depende De Tierra del Fuego La escuela Depende de la dirección De escuela O el Ministerio De Educación De Tierra del Fuego Y los maestros También son Fueguinos Que también piden Por estar un año ahí Bueno Cosas que están ocurriendo En este momento Que relatan Los medios ¿Qué me quedó? A ver Yo voy a hacer Una rápida Repasadita Bueno Me queda Poco, poco, poco Poco y nada Poco y nada Rafa Y el caso Se vincula Con el narcotráfico Porque ella estaba En pareja Con un hombre Mayor que ella Bastante mayor Le llevaba 20 años Que ya estaba O tenía antecedentes De algún caso De drogas Y en la casa Encuentran Una balanza De precisión Algunas bolsas De bolsitas Mejor dicho De cocaína Así que se presume Si bien no hay Muchos más datos El hombre quedó Detenido No está claro Si participó Del crimen O no Pero se presume Que entonces La muerte De esta mujer Tan joven Tendría que ver Entonces con La venta de drogas O el tráfico De drogas En esa Localidad balnearia En principio Entonces la pareja Queda detenida Pero No Esto no significa Que haya evidencias De que participó De la muerte Si por Por el hallazgo De las drogas Dentro del domicilio Entonces se investiga Obviamente esta línea Que la muerte De la mujer Tendría Alguna Vinculación Por ese lado Por el lado De la venta De drogas Bueno Ahí estamos Con esta Novedad De carácter Policial Dijimos Que esta mañana Que también Íbamos A Trabajar Sobre dos Noticias Que involucran A cámaras Empresarias Una novedad Involucra La cámara argentina De la construcción Y la otra Que se acaba De dar Hace un ratito Como confirmación Este Es la oficialización De la decisión Del PAMI De eliminar La intermediación De laboratorios Para la compra De los De los medicamentos Para pacientes Ambulatorios 3.400 millones De pesos mensuales Que mueven Los intermediarios Y que ahora Van a ser Tramitados Directamente Con Los laboratorios Allí apareció El presidente Mauricio Macri Haciendo uso Del micrófono Bueno El presidente Se muestra Hablan estas cosas Otras cuestiones Como la de Los hinchas visitantes Les salen Se supone Que espontáneamente Etcétera Etcétera Pero evidentemente Es más que criticado Por Las cuestiones Que tienen que ver Con la comunicación En Infobae Hay una nota De nuestro colega Diego Dillenberger Que se titula Los comunicadores Califican mal a Macri Y le dan tarea Más conferencias De prensa Bueno Diego Además de ser Un caracterizado colega Es el director De la revista Imagen Conductor De la hora De Maquiavelo Que va Que va Los días domingos Cuando alguien Quiere saber Cuestiones de comunicación Bueno Lo consulta A Diego Y ahora Lo tenemos en línea Y vamos a hablar Un ratito con él ¿Cómo te va? Diego, Hugo ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hugo Gracias por la presentación Bueno Pero que te lo mereces Además No dije nada Del premio Acon ¿No? Ah sí Tal cual Que es el más caracterizado En el mundo De las comunicaciones Corporativas Así que Realmente Diego Es un placer Tenerte en el programa Contanos un poco Por qué Los comunicadores Creen que Macri Tendría que usar menos El micrófono Solo improvisando Y quizás Sería mejor Que respondiera A la pregunta De los periodistas Bueno Bueno Muy interesante Es comparar Esa pregunta Con la postura De Jaime Durán Barba Que la escribió En una columna A los dos o tres días De la última conferencia De prensa Que dio Mauricio Macri Que fue Exactamente El 18 de julio Esto no significa Que no haya tenido Contactos con la prensa En el interín Que no haya Tenido Como hace Unos días Una entrevista Con un periodista De una radio Creo que De Trenkelauken Pero el formato Conferencia de prensa Adicional Donde los periodistas Preguntan De una manera Libre Y aleatoria La última Que sostuvo Macri Fue el 18 de julio Con 8 preguntas Normalmente Los presidentes Cuando se someten A esas conferencias De prensa Lo hacen Con más preguntas Pero de alguna manera Hay que buscarle Un orden Ahora ¿Qué pasó? Durán Barba Sostiene que Los periodistas En esa conferencia De prensa En general Preguntamos Sobre cosas Que no interesan A la gente O que la gente Está harta De que los periodistas Pregunten Sobre qué va a hacer El gobierno Con la inflación Cómo se va a resolver El problema De la recesión Y que les interesan Cosas más Mundanas Como por ejemplo Sostuvo Durán Barba Que después De esa conferencia De prensa Se presentó En Instagram ¿Te acordás? Que le preguntaron Cosas como Si le gustaba Más Datita O la Rodesia O si se molestaba Cuando le decían Gato Claro, yo digo Estas son muy buenas Preguntas Para un país Que tiene Inflación cero Crecimiento Del 6-7% Son lindas preguntas Pero los comunicadores Vos sabés que la revista Imagen Llega al mundillo De los comunicadores corporativos Hizo una encuesta A un panel De más de 300 comunicadores Contestaron 92 Y se le preguntó Bueno Primero se le preguntó Por la nota Que recibe El gobierno O que le darían Al gobierno en general En materia de comunicación La nota fue muy baja El promedio De 4,3 La mayor frecuencia Fue de 3, 4 y 5 Ahora Más allá de esa nota Que podría ser Depende Si lo ves en el colegio O en la universidad Apenas raspando O un bochazo Se le preguntó Si Les parece Que es importante Sostener Ese formato tradicional De la conferencia De prensa El 72% Dijo que sí Que es imprescindible En una democracia Sostenerla Recordemos que Cristina Fernández de Kirchner Durante sus dos mandatos En 8 años Fue una sola Una sola verdadera conferencia Con preguntas abiertas Fue justo Poco después de la 125 ¿Te acordás? Claro Bueno Esa fue La única y última Después lo que hizo Fue Bueno Entrevistas y conferencias Únicamente con periodismo militante El presidente Macri Prometió en campaña Sostener Una conferencia de prensa Por mes Fíjate vos Era casualmente El ritmo que mantenía Vamos En Estados Unidos Una conferencia por mes Casi como Una Una Actividad Religiosa Como que era Una obligación A cumplir En un mandato De un presidente Democrático moderno Todos piensan lo mismo Donald Trump Por ejemplo Sostuvo una sola Y después no le gustó más Y sostuvo Diálogos con periodistas Amigos Únicamente De la cadena Fox Y de otras cadenas Amigas Pero por lo menos Sostiene Sostiene conferencias de prensa Cuando viaja Con mandatarios extranjeros Emmanuel Macron En Francia Es más o menos lo mismo Hubo una conferencia de prensa Abierta Y después se manejó Respondiendo Preguntas Durante los viajes El Papa Arriba del avión Digamos El Papa Arriba del avión Con los periodistas invitados Es una especie Es una especie de conferencia Abierta A periodistas Que tiene más o menos Controlados Pero en el caso De Mauricio Macri Los comunicadores argentinos Sostienen que en una situación De crisis Como la de ahora Es conveniente Que las conferencias de prensa Se hagan incluso Con más frecuencia Porque Hay mucho silencio Más allá De estas intervenciones Del presidente En los medios O a través de las redes sociales Hay mucho silencio Y Es necesario Que se tenga La sensación De que el gobierno Tiene planes Que el gobierno Explica bien Y eso es lo que Están objetando Los comunicadores En este momento Por supuesto Que ya Este gobierno Lleva Tres años Y Esas objeciones De los comunicadores Ya se daban Desde Prácticamente El inicio Del gobierno Jamás fueron escuchadas Así que No me parece Que de acá A lo que resta Del mandato Puedan cambiar Demasiado ¿No? Difícil que cambien Porque Esto responde No a Una casualidad Sino a una estrategia Y a una visión Del rol De los medios Del gobierno Os recordarás Que Cristina Fernández De Kirchner Conocía dos tipos De medios Amigos o enemigos A los amigos Todo Todo lo que sea Pauta Y Respuesta Y vínculo Con el gobierno Y a los enemigos Nada Incluso hasta Acoso Hasta el punto De buscar Quebrarlos En el caso De Mauricio Macri Esto por supuesto No es así Afortunadamente Pero Los expertos De comunicación Del gobierno No solamente Jaime Granbarba Sino prácticamente Todos Consideran que Los medios Los periodistas Ya fueron Que hoy Se alcanza Con las redes sociales Si el gobierno Tiene que comunicar algo Lo hace a través De las redes sociales Y que los periodistas Son una intermediación Molesta Que además Está en vías De extinción Como los dinosaurios Porque supuestamente Los periodistas Hablamos de temas Y formamos de temas Tratamos de Generar una agenda De temas Que no le interesa A la gente O que les interesa Cada vez menos Esta es la filosofía Explícita Ineludibles Demuestra Que no es tan así El gobierno Está teniendo Resultados De su comunicación Muy negativos Y uno de los valores De las encuestas Que circularon Últimamente El gobierno Está muy mal de imagen En cuanto a su gestión En cuanto a la imagen Nacional del presidente Mauricio Macri Y a los principales Referentes Del gobierno Ese esquema De comunicación Evidentemente No está funcionando Seguro Seguro que no Y menos En un momento De crisis Como en la actual Donde la decepción Como decía Guillermo Oliveto Hoy en una nota Que escribe En La Nación La decepción Alcanzó A muchísima gente Te tengo que dejar Diego Porque se me acaba El programa Pero Fue muy interesante Conversar con vos Y te prometo Que la seguimos En cualquier momento Muchas gracias Hugo Un gran abrazo Diego Dillenberger Bueno Titular De De la revista Imagen Revista que entrega El premio Icon A la comunicación Corporativa Y además Quien hace Todos los domingos Por la noche La hora De Maquiavelo En la televisión Un programa Sobre comunicación Es probablemente El periodista Que más veces Ha charlado Desde nuestro Desde nuestra Perspectiva Con Jaime Durán Barba El que conoce Mejor La cabeza De este ecuatoriano Que maneja La comunicación Del gobierno nacional Gerardo Voy con vos Para que me Digas Cómo se cierra La fecha 11 En el día De hoy Ahí Creíamos Tanarlo Si Lo escucho Perfectamente Ah bueno Bueno Entonces te Pregunto nuevamente Cómo se cierra La fecha Esta noche Bueno Bueno te decía Con dos partidos Que tienen como protagonistas En cada uno de ellos A dos equipos Que quieren meterse Ahí en la discusión Como lo decía antes Defensa y Justicia Que tiene Hasta el momento Tres partidos pendientes Incluyendo el de esta noche Bajo Ah bueno Ahí estábamos Con Con Gerardo Sin mucha suerte Este Mientras lo retomamos Aunque sea por línea telefónica Le pregunto A Rafael Sobre algún Otro tema O de algo Que vaya a venir En esta semana Hay dos temas Del ámbito judicial Hugo Un juicio Que arranca hoy Contra Martín Lanata Y Su hermano Cristian Y Víctor Esquilachi Recordemos El trío Que se escapó De la cárcel De General Alvear En diciembre 2015 Y que provocó En su momento Tanta conmoción Era comienzo Del gobierno De Cambiemos Y de María Eugenia Vidal Recordemos que hace Un poco más de un mes Ya fueron condenados Por la fuga Recibieron una pena De 7 años de prisión Y lo que arranca hoy Es un juicio Ya ahora En un fuero federal Fuero penal federal Van a ser juzgados Por un tribunal oral De Santa Fe A través de Un sistema de video Porque no van a ser Trasladados Si no Ellos están ahora En la cárcel De 6 Alojados Van a ser juzgados Por los tiroteos Y los delitos Que cometieron En la provincia De Santa Fe Contra un grupo De gendarmes Contra quienes Se enfrentaron A tiro Les robaron Una camioneta Les robaron Armas Chalecos Antibala Todo eso Va a ser juzgado En un juicio Que arranca hoy Luego tienen Otro juicio Pendiente También en Santa Fe ¿Te acuerdas que En esa fuga Cinematográfica Terminaron secuestrando A un ingeniero agrónomo Estuvieron casi Un día y pico En su departamento También entonces Por ese hecho Van a ser juzgados Pero ese Delito Se va a jugar En la justicia Penal Ordinaria De la provincia De Santa Fe Entonces lo que arranca Ahora es el juicio Oral Pero en el Ámbito de la justicia Federal Un tribunal oral Entonces los va a juzgar Desde esta mañana Con lo cual Evidentemente Van a sumar Una nueva condena Ya estaban condenados Recordemos Por el triple Crimen Así que toda esa fuga Lo que les ha generado Es de nuevos Nuevos procesos A los cuales tienen que Someterse A partir de hoy Bueno Ahí estábamos A ver Gerardo Si podemos ahora Si pasar en limpio Los dos partidos Que quedan De la fecha 11 Decía que Defensa y Justicia Va a jugar A las 7 de la tarde Frente a Belén Sarfiel Defensa que Ganando lo que Tiene pendiente Obviamente Va a estar ahí Muy cerquita De la academia Y Huracán Otro de los que Está también Expectante Queriendo Estar muy cerca De la punta A la cima De las posiciones Va a jugar A las 9 de la noche Como visitante Frente a Lanús Con estos dos partidos Se va a cerrar La undécima fecha De la De la Superliga Que insistimos Tiene como líder A Racing Con 26 puntos Y por eso Sigue 3 Con Tucumán Con 19 Al igual que Unión Y Godoy Cruz de Mendoza Pero claro Defensa tiene 18 Con 3 partidos Pendientes Virtualmente Si gana Si gana Los 3 partidos El equipo De Florencio Varela Estará superando A Racing Se iría a 27 Pero bueno Todavía No sé si habrá fecha Salvo el de esta noche Como para recuperar Te mando un abrazo Mañana la seguimos Gerardo Gracias Un abrazo Hugo Bueno 10.59 Tenés 30 segundos Lo último que nos queda Hugo ¿Te acordás El caso Del Jardín Triblín El Jardín del Horror Como se conoció En su momento Hoy Se va a conocer El monto De la pena Te acordás Que habíamos dicho Que habían sido Condenadas Las maestras Y la titular Del Jardín Hoy se va a conocer El monto de la pena Y los fundamentos De la sentencia En algunos casos Podrían ser Años de reclusión Si porque Te acordás Que se había Ordenado la detención Cuando terminó el juicio Con la expectativa De que va a ser Una pena De cumplimiento De prisión De cumplimiento efectivo Por eso Para evitar Que se fugaran Ya había El tribunal Había ordenado Hace más de un mes atrás La detención Hoy entonces Se va a conocer El monto De la pena Que le va a corresponder A cada una De las condenadas Bueno Mañana Vamos a pasar En limpio Esta historia Chao Hasta mañana Hasta mañana Llegó Carlos Clerici 11 de la mañana Dos segundos Qué puntual Qué bien Qué bárbaro Sí, sí, sí Bueno Bueno, cómo va Bien No sé Estas dos horas Felicité ya Felicité a Rafa Fuera de aire Yo le dije No sé por qué Felicitaba Yo le doy manija A Defensa y Justicia Ustedes están Ahí al acecho Claro, sí Defensa y Justicia Es el único Que los podría superar Esto ya es cuando Se va a complicar Eventualmente Para Racing La fecha Alrededor de la fecha 15, 16 Ahí viene una seguidilla Ahí juegan con nosotros River, Boca Huracán Defensa y Justicia River, Independiente Cuatro fechas seguidas Ahí se va a definir Ahí te vas a dar cuenta Si sos campeón Ahí se va a definir El campeonato Hasta ahora es Está bien Pero la verdad Que es un campañón En serio Hasta ahora viene bien Pero Y el juego de los grandes Solamente San Lorenzo y Boca Hubo con San Lorenzo y Boca Hubo con San Lorenzo y Boca Empató con Boca Le ganó San Lorenzo Y te falta todavía eso River River que ya va a haber Terminado El tema de la Copa Libertadores Va a poder estar enfocado En el Independiente O sea me parece que El tema va a venir A partir de ahí El año que viene ¿No? Claro La fecha 16 Creo que ahora el receso Arranca ¿No? Sí En la 13 o 14 Terminan ahora Bueno Se dio lo que decíamos Esta mañana Y el presidente Prometiendo mejores precios En medicamentos Para el PAMI Esta mañana Hizo esa presentación Tal como vos Nos habías Anticipado Veremos Finalmente Si se traduce Mejores precios La verdad Sí, sí Por ahora Es una gran expresión De deseos Por supuesto Veremos como se implementa Y si realmente El puentear a las cámaras Produce efectos positivos Para evitar cartelizaciones Pero para evitar Por ahí la hacen igual No sé Habrá que verlo Estudiarlo Y sobre todo Controlarlo Claro Pero se reflejará Dentro de tres meses No va a ser inmediato No va a ser inmediato No Bueno Después Digo ¿Cómo se habilitan temas? En la agenda Este River y Boca Y Boca River Habilitó hasta Que investigáramos Cuántos judíos Hay en la Argentina Cuántos son practicantes Por el tema Por el sábado Increíble ¿Y quién lo ha hecho? Yo tengo acá Me pasaron un dato Porque estaba queriendo Hablar del tema Este 330.000 judíos En el país De los cuales Solo el 25% Es ferviente practicante O sea Bueno Digamos Unos 80.000 80.000 De los cuales ¿Cuántos son hinchas De boca o de arriba? Se supone La mayoría Claro Suponiendo Y 40.000 Uno de boca ¿No? No, no Más allá de la chicana Más allá de la chicana Es imposible saber eso Como son los dos equipos Que tienen más Seguidores Digamos Que de los 80.000 Ponele que haya Una parte Que no le interese el fútbol Y que otra parte Pueda Claro Y de todos eso Es poca gente Es un poco lo que decían Y de todos eso ¿Cuántos son socios de boca Y de River Para entrar a la carrera? Bueno El tema es que Más allá de la condición De socios Lo que se decía Es que Ni siquiera es por ir a la cancha Sino porque ni siquiera Lo pueden ver por televisión Según tengo entendido Por las restricciones De los ortodoxos Que digamos Que no lo pueden ni siquiera ver Eso es verdad Pero bueno Estamos en plena investigación Del tema Antes de la reunión De los presidentes Pero a mí me parece Que si uno es religioso Me parece que el fútbol Va un poquitito Va un poquitito Más allá De las convicciones religiosas Uno realmente Si profesa Son reglas La religión Y cumple con las reglas No va a ver el partido No lo va a ver el partido Bueno Por eso justamente Y de esa porción Me parece que es mínima Claro Claro ¿Qué puede influir? Lo que pasa es que es probable Que muchos sean Los pocos que son Que puede haber Pueden ser dirigentes De Boca y de River Yo creo que ahí viene el asunto Eso es otra cosa Hay un dirigente de Boca Y hay dirigentes de River En estas condiciones Que inmediatamente Habrán dicho Che Daniel Che Rodolfo Yo no puedo verlo No lo puedo ni ver ¿Cómo me voy a perder el partido? Esa es otra cosa Bueno Ahí está Si es verdad De Boca y River Ha disparado de todo Te vamos a dejar Bueno ¿Cómo no? Con mucho gusto Porque vos sos un capo en la radio Así que Dale con Tutti hasta el mediodía Yo me quedo Hasta el mediodía estoy acá Hasta la hora que sea No porque ha venido temprano Porque Ruselel Ruselel lo ha Mañana llega Sí que No Mañana a la tarde llega O sea que mañana a la mañana Otra vez estoy acá Qué barbaridad Y el miércoles Esta gente que descansa No sé de qué Marcela ¿La temperatura actual Tenemos? No 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 tenemos Tenemos los datos De las 11 Tenemos 21 grados 8 de temperatura Que es el registro De las 10 67 El porcentaje De la humedad El cielo está nublado Hay probabilidad De alguna lluvia débil Que se puede registrar Durante cualquier momento De la jornada Y la máxima Es de 27 grados No sé si llegaremos A las 27 Aparte se puede fortalecer Ver esa lluvia En cualquier momento ¿No? En la ciudad de Buenos Aires No ¿No? No, no, no Dicen no Nos mantenemos débiles Débiles Ahí está todo nublado El cielo no se ve nada De celeste Está muy feo Pero en algún lugar Hay alguna nubecita negra También Pero bueno Llovinas Aisladas Marcela Hasta mañana Hasta mañana Adiós Adiós Adiós